Oh, dime Dime si no es verdad Si no es verdad Que tú me piensas Que solo piensas Que voy a hacer Oye Sin tu amor Sin tu vida Oh, oh, oh Cuantas Noches lloré Pensando en ti Que tu es tu amor Solo dime Que vas a volver A mi hielo Si no es verdad Mi amor Mi amor A mi vida Oh, oh, oh Solo dime, ¿qué vas a volver? A mi querer, a mi amor, a mi vida